y aquí vamos pasando lo que es un poquito como alapa que ha vuelto a la normalidad nuevamente después de lo que estaba pasando por aquí pero nuevamente gracias a Dios todo está bien de nuevo y aquí está la entrada al mercado bueno pues aquí contraté el servicio de diablo para trasladar lo que es una caja que me llegó de Estados Unidos que me lo hizo llegar una suscriptora aquí va buscando camino lo que es el que trae la caja miren aquí vamos pasando lo que es el parque central ya saben que siempre le llevamos video de esta hermosa frontera de Comalapa ahí vienen los de la Guardia Nacional, el ejército miren ya que se están echando sus vueltas por aquí después de ir a pisar tierras de Guatemala nuevamente aquí nos encontramos aquí en la frontera Comalapa del estado de Chiapas ahí está el Jairo miren así se ve hasta allá va silbando para que le hagan espacio y No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ok, ahí nos volvieron a dar paso de nuevo. No, no, no. Ok, aquí nada más llegamos a los saltos que es de progreso. Los saltos de progreso. Y aquí nomás les dejo y saludos a todos.